¿Qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es un marco conceptual que comprende la realidad como un sistema de objetos interconectados o de subsistemas. En consecuencia procura comprender su funcionamiento y sus propiedades para solucionar un problema. Dicho de un modo más sencillo, prefiere ver totalidades en lugar de partes aisladas, para centrarse en los patrones de funcionamiento o en el modo de interrelación entre las partes, operando como un sistema. Se trata de una forma de pensamiento desarrollada a lo largo de los últimos 70 años. Aspira a facilitar la comprensión y resolución de patrones a partir de conceptos comunes en otras disciplinas, como la ingeniería, la biología o la teoría de sistemas. El término pensamiento sistémico proviene del concepto de sistema, por el cual se entiende cualquier conjunto, organismo o segmento de la realidad que pueda ser descrito en base a sus componentes y la interacción entre ellos, haciendo abstracción de la fuera del mismo. Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake es un bioquímico británico que postuló la hipótesis más revolucionaria de la biología contemporánea, que es la de la resonancia mórfica. Dice que las mentes de todos los individuos, incluido el hombre, se encuentran unidas y formando parte de un mismo campo mental planetario. Ese campo mental, al que denominó morfogenético, afecta a las mentes de los individuos y las mentes de estos también afectarían al campo. Cada especie animal, vegetal o mineral, posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman. De este modo, si un individuo de una especie animal aprende una nueva habilidad, les será más fácil aprenderla a todos los individuos de dicha especie, porque esta habilidad resuena en cada uno sin importar la distancia a la que se encuentre. Y cuantos más individuos la aprendan, tanto más fácil y rápido les resultará al resto. El campo, donde está conectada la información genealógica, dice Rupert Sheldrake, desde un punto de vista cuántico, que existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos, los cuales son como estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas, como plantas o animales, que también tienen un efecto organizador en la conducta. Estos campos morfogenéticos contienen información recopilada de toda la historia y la evolución pasada, algo a la manera de la memoria racial de Freud, o el inconsciente colectivo de Jung, o el circuito neurogenético de Timothy Lire. La resonancia mórfica, el principio de memoria colectiva, se puede aplicar al estudio del árbol genealógico. Cada familia tiene su propia memoria colectiva a la que todos sus miembros están conectados y tienen acceso. La transmisión intergeneracional ocurriría, pues, en este campo mórfico, pues hay una memoria común compartida por todos los miembros del clan, hayan o no convivido en las mismas coordenadas espaciotemporales. ¿Podría ser esto otra forma de entender el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar? ¿Daría esto respuesta al por qué los secretos y los no dichos de una generación ejercen ese tremendo efecto en las siguientes? Como decía Claudine Beck, vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. La idea de la resonancia mórfica es un principio de la memoria. La base de esta idea es que hay una clase de memoria en la naturaleza. En lugar de que todas las regularidades de la naturaleza se deban a leyes fijas, lo que habría sería un tipo de memoria dentro del mundo natural. Cada especie tiene una clase de memoria colectiva, de la cual cada individuo toma y a la cual contribuye. La resonancia mórfica se basa en la similitud. Cuanto más similar sea un patrón de actividad hoy, más capaz será de resonar con patrones similares del pasado. Puesto que la resonancia mórfica depende de la similitud, esto se da más entre personas que están en contacto, entre miembros de la misma familia, del mismo grupo étnico, social y genético. Si respondemos a la pregunta de quién del pasado se parece más a mí, y por tanto quién ha tenido más influencia desde el pasado, mediante resonancia mórfica, la respuesta es tú mismo. Nos parecemos más a nosotros mismos que a ninguna otra persona. Así que la resonancia mórfica más fuerte que experimentamos se debe a nosotros mismos en el pasado. Estamos sintonizados mediante la memoria colectiva con otras personas. Cuanto más parecidos a nosotros, más nos influencian. La memoria no está localizada en el cerebro. La visión convencional desde luego es que la memoria está situada en algún lugar del interior de nuestra cabeza, debidas a cambios en extremos cinéticos, proteínas, conexión entre neuronas. Pero, a pesar del esfuerzo de un siglo para averiguar cómo y dónde se almacena la memoria, se ha fracasado porque la memoria a largo plazo no se sabe dónde está. Y está claro que el fracaso es porque la memoria no está. Es como intentar averiguar cómo fue el programa de TV de la pasada noche analizando cables y transitores en el aparato de TV. La memoria es lo más parecido a un receptor de TV que a un grabador de video. Lo sintonizamos mediante resonancia mórfica del pasado. No está almacenado dentro. Por supuesto que si estropeamos el aparato de TV, esto afectará a las imágenes que podemos ver en él. Si estropeamos el cerebro, esto afectará a la memoria. Pero eso no es una prueba de que la almacene. Si cortamos un par de cables de sonido del aparato de TV, ya no se vivirá. Pero eso no prueba que el sonido estuviese almacenado en el aparato de TV. Solo prueba que esos cables estaban implicados en el proceso de recepción o en la emisión. La memoria es una relación en el tiempo del pasado para convertirse en presente mediante la resonancia mórfica. Pero, ¿cómo funciona realmente la resonancia mórfica? Funciona a través de los campos mórficos. Todos los sistemas de la naturaleza que se autoorganizan tienen la propiedad de que el todo es más que la suma de las partes y todo en la naturaleza está organizado de forma holística. Los miembros de una familia están conectados entre sí como los lobos de una manada o una bandada de pájaros y a través de los campos mórficos del grupo permanecen conectados incluso cuando están alejados unos de otros. Este campo afecta su comportamiento y funciona a través de sus mentes de forma consciente para coordinar lo que hacen. En un libro de Bert Hellinger sobre la conciencia, dice que la conciencia familiar no dice lo que está bien o mal en el sentido de absoluto sentido de moralidad, sino que tiene que ver con lo que se ajusta o no al grupo y a su coordinación. Y estos campos familiares, como otros campos mórficos, tienen una memoria heredada, es una memoria colectiva. Y la forma más sencilla de familia sería la memoria colectiva que proviene de las familias de esa cultura. El principio de resonancia mórfica es un principio conservador de hábitos, así que los patrones más frecuentes de organización serán los predominantes en el campo familiar. También hay memorias más específicas, simplemente si nos sintonizamos con el inconsciente colectivo a través de nuestras mentes individuales influenciadas por el inconsciente colectivo que proporciona el arquetipo básico de la experiencia humana de acuerdo con Jung, hay memorias más específicas de miembros de nuestro grupo de gente similares a nosotros en el pasado que tendrían un efecto más específico a través de la memoria colectiva. En los campos familiares, el campo que cada persona trae de su familia origen a una nueva relación cuando forma una nueva familia, esta heredará a través de la resonancia mórfica campos del pasado introduciendo una distorsión en los campos de la generación previa. Ese patrón puede ser heredado inconscientemente y llevado a través del campo a la siguiente familia. La resonancia mórfica no garantiza que cada vez seamos más elevados o menos. La principal implicación moral es que sabemos cómo lo que hacemos y decimos afecta a los demás. Incluso nuestros pensamientos y actitudes afectan a los demás. Y esto quizás nos haga más responsables si queremos no propagar patrones no deseables. Los hábitos tienden a repetirse todo el tiempo que les sea posible. Necesitamos las costumbres. Somos criaturas de hábitos, de forma consciente o inconsciente. Pero si cambiamos los hábitos, primero tenemos que tomar conciencia de que lo estamos haciendo y después reemplazarlos por otra cosa, formando otra forma de comportarse o de responder que se conviertan en hábitos nuevos. La creatividad es una forma de interrumpir, romper o bloquear hábitos y el universo implica un juego entre el hábito y la creatividad. De otra forma, no habría evolución, pero que se libere la creatividad depende del bloqueo de los hábitos. Entonces, cuando miles de personas, cientos de miles, han vivido la misma emoción o creencia o actitud, esta vivencia crea lo que Rupert Sheldrake llama un campo mórfico de resonancia. Significa que crea una atracción irresistible y los vivos están atrapados por esa resonancia sin poder hacer otra cosa que imitar instintivamente la vivencia de este inmenso grupo de personas. Como vivos, estamos vinculados por un lado a todo nuestro sistema familiar y otros sistemas, y por otro lado a varios campos mórficos. La resonancia de un campo nos atrapa al haber vivido algo en un momento dado con mucha intensidad, pues en ese momento resonamos con ese algo que vivieron otras miles de personas. Pero cuando se terminó lo que justificaba ese algo, seguimos en ello a pesar de todo, porque ya no podemos salir de esa resonancia. Según Sheldrake, adquiriríamos la forma que reconocemos como humana porque las formas de todos los miembros pasados de nuestra especie resuenan en nosotros como ondas en un estanque, organizando la vía de nuestro crecimiento. A la vez, nosotros incorporamos nuestra forma a la memoria colectiva de la especie, engrosándola e incrementando así su influencia. Y al igual que las formas, resonarían todo tipo de instintos y actitudes. Gracias. 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 Gracias.